Hola a todos, esta es la muestra artística del grupo de artes plásticas que estaba en la sede de Cristo Reyes, se llama Grupo Guayabal, eran manualidades para niños y para niñas. Nosotros ya habíamos tenido la oportunidad de participar en este proceso, algunas de ellas ya habían estado con nosotros en este proceso por segunda y hasta una tercera ocasión, por lo que en esta ocasión quisimos como experimentar otro tipo de trabajos a los que normalmente habíamos hecho. Entonces tuvimos una serie de trabajos desde unos que son, digamos, un poco más básicos, como este que estamos observando acá, que es con cartón microcorrugado, FOMI y pañolense, que fueron trabajos que se hicieron como en las primeras actividades, pero posteriormente la dificultad de los trabajos se fue incrementando, entonces por lo tanto hicimos unos relojes, hicimos este acuario que tiene lucecitas y tiene un poco de figuritas, aquí podemos ver algunos trabajos incluso pues con luces, hicimos también por ejemplo este tipo de trabajo, que es como juegos como de feria, de feria clásica, y también tuvimos otros trabajos pues como aquel cofrecito pues que era como un regalito para la mamá, en el cual se podían pues como colocar confiticos, y también otro tipo de trabajos un poquito más rústicos como este de acá. ¿Listo? Por ejemplo, mire por ejemplo este juego de feria, es aquí, trae como unos bolitos, trae luces adentro, incluso, bueno, le colocamos el nombre de feria, aquí lo podemos observar. Bueno, en este proceso más o menos contamos con la presencia de 20 niños y niñas, muy comprometidos, tuvimos alrededor de 18 sesiones, un proceso más o menos de dos meses. Entonces, ahora quiero darle la posibilidad pues a una de nuestras integrantes para que nos cuente cómo se sintió, qué aprendió, lo que compartimos con los otros compañeros y con las otras compañeritas. Hola, mi nombre es Luciana Espina González y estaba pues en las manualidades de FREDI, de la sede comunal de Guayabal. Pues yo me sentí muy bien, me gustó hacer trabajos, era divertido, súper creativo y pues me sentí muy bien estando con mis compañeras, Evelyn, Valentina y Ana Sofía, me gustó mucho hacer como nuevas cosas y aprender cosas, aprendí a hacer manualidades, a reciclar cosas y hacer cosas más creativas con las cosas que uno normalmente bota. Lucy, ¿cuál fue el trabajo que a vos más te gustó? ¿Qué fue el trabajo de los trabajos que vos hiciste? ¿Cuál fue el trabajo que más disfrutaste? ¿Qué fue lo que más te gustó? La pecera. La pecera, o sea, este trabajo de acá, este trabajo de acá. Entonces, bueno, no, agradecerles a la alcaldía, al programa de presupuesto participativo, por la ayuda, por el espacio, decir también, frente al tema de las competencias ciudadanas, que era uno de los propósitos que tiene este proyecto, que eso nos sigue afianzando como grupo, porque yo les cuento, este grupo, además de este espacio, de las manualidades, también tenemos grupo de recreación. Entonces, ese grupo nosotros lo tenemos los AOS, este espacio lo teníamos en semana, o sea, que eso permite seguir afianzando los lazos de amistad, de solidaridad y de compañerismo, es decir, esta era como una excusa, un pretexto para nosotros seguir encontrándonos en otro espacio, para seguir compartiendo y, como les digo, afianzando. Entonces, quiero hacer como énfasis en eso, no solamente en el tema artístico, que también está muy bien, sino en ese tema de las competencias ciudadanas, que es uno de los temas que este programa de la formación artística quiere rescatar y quiere resaltar. Así que no, muchas gracias y, bueno, esperemos pues de que en una próxima ocasión nos sigan teniendo en cuenta y que nos vaya igual de bien que esta vez. Muchas gracias.